chicos cómo están espero que estén bien ya que en este vídeo vengo a mantenerte actualizado en cuanto a chiap cómo van los pagos con la nueva pool recuerden que estamos en space pool y ya yo he reploteado una cantidad de plot considerable de hecho fíjate ya llevo en un total de 1.278 plot y en un vídeo anteriormente yo dije que iba a replotear dado aquí los pagos en core pool han bajado y también veo que la red en space pool ha crecido pero de una manera descolosal ya que tienen 31.49 exabyte y ustedes saben que si la pool mientras más grande sea la pool más dinero cobra es decir vamos a estar recibiendo más pagos también quiero hablarte de el mercado y qué ha pasado con chía en cuanto al aumento de la moneda y es algo que no me gusta de chía que yo he visto mira voy a entrar aquí a coinbase y es que el mercado en esta semana las cripto monedas han subido de hecho el bitcoin estuvo a 40 mil dólares la semana pasada hace como tres días estuvo en 40 mil dólares y el ethereum subió como era de esperarse el exterior subió a 2653 se mantuvo entre 2800 a este precio que tú estás viendo ahora mismo qué pasa que yo vi noté que chía no subió y ustedes saben que cuando salió chía costaba un chía costaba unos 1600 dólares que esto sería fabuloso que lo suban a este precio pero esto es algo que me dice a mí como usuario me dice a mí álex no invierta más dinero en chía no invierta más yo espero que en el futuro que esto cambie de que la moneda de chía sea más cara de que vamos a decirle que uno empiece a ganar más dinero como yo dije en los vídeos de hace unos días atrás que esto es un proyecto a largo plazo fíjate yo tengo una inversión de 213 tv by casi 220 tv by si cuento todo el espacio de almacenamiento que yo tengo y yo me pare aquí ya no invierto un dólar más en cuanto a comprar más discos no invierto más dinero en chía voy a darle aproximadamente un año voy a estar farmeando con esta capacidad para ver qué pasa durante 12 meses voy a ver en marzo del año que viene si yo veo que las ganancias siguen siendo unas ganancias pírricas pues yo desalmo todo y me dedico solo a minar con gpu porque en gpu yo estoy viendo resultados rápidos aún el mercado bajando con gpu yo puedo ver mi dinero más rápido y en ese sentido a mí me va súper brutal fíjate que tengo aquí una capacidad razonable minando con gpu que tengo aquí tengo dos rig y fíjate como mis rig me están dando una capacidad de 765 megahatches y con esto yo veo mi dinero de una vez chía proyecto a largo plazo vamos a ver después de un año yo le voy a dar un año esto es una inversión de unos diez mil dólares en discos y equipo diez mil dólares que me van a costar a mí recuperarlo si el mercado sigue como va yo voy a poder recuperar esta inversión vamos a decir en dos o tres años que la verdad es un tiempo que yo no me puedo permitir pero bien vamos ahora hablarte de las nuevas pool con los plus nft y cuál ha sido mi beneficio con mil doscientos setenta y ocho plot nft que son los plus nuevos en el cual tú vas a poder cambiarte a la pool que a ti te dé la gana en este momento yo estoy farmeando en space pool y estoy farmeando en core pool al mismo tiempo fíjate voy a entrar al core pool y fíjate que yo estoy farmeando en ambas plataformas al mismo tiempo aquí ya solamente me quedan 856 plot porque yo he estado estado creando plot con max max fíjate que yo no paro de crear plot y vivo siempre copiando mira aquí estoy mandando de un disco rápido a disco lento porque voy a replotear toda mi capacidad dado a que los bloques que el core pool está teniendo por día son menor es decir que la red ha bajado mucho esto hace de que core pool consiga menos bloque y por ende te van a por ende te van a pagar menos entonces eso es algo que yo no me quiero permitir yo estoy cobrando y quiero que me paguen lo más que yo pueda así que core pool lo siento mucho pero yo estoy reploteando voy a meter toda mi capacidad en space pool aquí está pero vamos los pagos tiempo te cuánto te han pagado vamos arriba mira mi madre fíjate yo he recibido un pago de 0.03 chía este ha sido mi pago en space pool estamos hablando de dos semanas vamos a decir tengo aproximadamente farmeando dos semanas pero dos semanas desde que empecé a replotear si vamos aquí a la opción de pagos fíjate con la frecuencia que space pool me hace mis pagos en el día de ayer yo tuve la pc y apagada y los rey mío estuvieron apagados porque ayer domingo fue un día de mantenimiento que estuve dando de mantenimiento a todas las gráficas tengo en total 17 gpu y tengo en total 220 tv by y estuve dándole mantenimiento a todos los equipos porque ya ustedes saben que en esto de la minería un buen mantenimiento te va a garantizar de que los equipos te duren más tiempo por eso decidí tomarme el domingo para solo mantenimiento y la verdad me fue muy bien porque conseguí bajar 2 grados en las gpu ya que estaban se estaban calentando un poco por el polvo porque yo doy mantenimiento entre 15 días o un mes eso es lo que yo tomo en hacer mantenimiento a profundidad pero bien el tema no se trata de esto vamos a hablar de mis pagos y el desglose que he tenido si vemos aquí si vemos aquí yo empecé a recibir pagos desde el día 25 de julio y si fijas recibo 0.01 que es el monto mínimo de pago este es el monto mínimo de pago de space pool y recuerdan que ellos te cobran un 1% de lo que tú generes ellos se cobran un 1% y corpur cobra un 2% así que también ese es otro motivo para yo cambiarme ya que la fin aquí es menor y esto va a ser de que tú recibas vamos a decir mayor dinero mayores pagos entonces fíjate empecé en julio 11 11 hasta acá si a medida que fui creciendo si te fijas acá vamos a ver vamos a verlo por día aquí vamos a ver aquí fíjate si te fijas el día 28 yo recibí el mismo día recibí 0.01 0.0 es decir recibí tres pagos a medida que yo fui creciendo y creciendo he ido recibiendo varios pagos el mismo día porque space pool de que tú desde que tú llegas al monto mínimo de pago 0.01 ellos de una vez proceden a realizar el pago y en este caso mira en el día de ayer que fue 1 de agosto fíjate que recibí tres pagos agosto 1 agosto 1 y agosto 1 0.010 es decir que con esta capacidad en esta capacidad con esta capacidad que tengo de vaca de 1.278 plop estoy recibiendo 0.03 día diario y tengo un total si vamos a mi cartera tengo un total de 0.4 día que esto yo estaría vamos a decir que estaría produciendo esto menos vamos a decir que lo estoy produciendo cada dos semanas aproximadamente vamos a esperar que yo termine de replotear porque fíjate que sólo me quedan yo voy a meter toda toda esta capacidad toda voy a replotear completamente voy a replotear los 2.162 plop y verdad y lo voy a meter aquí bueno serían como si hacemos un cálculo aquí así preliminar serían como unos 0.06 día cobraría yo en space pool decidir replotear por muchas razones primera razón esto no falla es decir una vez que tú estás farmeando no vas a tener el problema de que se conecta el programa porque es algo que a mí me pasa a veces con es con core pool que a veces ellos actualizan el minero esto y esto muchas veces hace de que el programa se desconecte y cuando tú dejas de farmear pues los puntos te bajan y si los puntos te bajan pues lógicamente el pago también te va a bajar es algo también que me ha desencantado un poco de core pool que yo tengo que estar siempre pendiente a de que si ellos actualizan el minero de que si tengo que venir aquí se para a veces tengo que venir de manera manual y darle a iniciar y todos estos errores se pagan con dinero porque ellos lo ven como que tú estás desconectado o como que tú apagaste vamos a decir apagaste el minero sin embargo es una situación que yo tienen cada vez que hacen una actualización y cada vez que lanzan una versión nueva algo que no me pasa con la versión oficial de chía con la versión oficial de chía tú lo abres lo pones a farmear y no vas a tener ningún problema en cuanto a estar y farmeando si tienes tu computadora aprendía pues vas a estar ganando dinero todo el tiempo también en los montos de pago es decir las los pagos son con más frecuencia voy a ganar más dinero si logro y que replotear y crear todos mis propios voy a estar viendo mis pagos con más frecuencia y voy a estar ganando un poco más porque corpur cobra un 2% y chía y spacepur sólo cobra un 1% así que esto también al final de la jornada es más dinero para tu bolsillo también quiero mostrarte antes de irme porque sólo pasé para mostrarte mis pagos mira mi cartera tengo 0.04 esto es como 78 dólares 100 dólares aproximadamente que no es nada para 15 días para mí esto no es nada donde estamos hablando de una inversión de nueve mil o diez mil dólares pero vamos vamos a ser positivos y vamos a esperar a ver qué pasa con el tiempo ojalá y chía nos dé los resultados yo voy a tratar de jordiar voy a tratar de guardar estas monedas no la voy a gastar la de las gpu pues si esa yo la gasto porque la necesito para recuperar la inversión y para yo seguir invirtiendo en cuanto a gpu y esto por el momento el tirio no lo puedo guardar pero voy a tratar de guardar los chías para ver qué pasa en un futuro tal vez su vuelve y sube a más de mil dólares imagínense que suba a más de mil dólares y que yo tengo aquí aproximadamente unas 10 o 20 chías sería súper brutal no recuperar y recuperaría mi inversión de una vez pero quiero mostrarte cómo están mis discos quiero ver cómo están mis discos porque ya es reploteado aproximadamente es reploteado ustedes vieron mil y pico de blog 1200 blog y me gustaría ver la salud de mis discos ahí está ahí está el programa abriendo porque estoy haciendo esto en vivo y también es importante que sepas que miran los discos mecánico por ejemplo voy a poner un disco que yo lo haga puesto desde que chía inició desde que se arrancó yo he estado farmeando con este disco a ver a ver uno de los primeritos que yo puse a farmear que fue este a ver a ver a ver que es algo que a mí me gusta verdad concha de dónde está espérate porque quiero poner un disco viejo uno de los más viejos a ver a ver vamos vamos a les consigue lo que sale es un punto vamos a decir un punto positivo que le voy a dar a chía porque si los discos aguantan mambo pues tú vas a poder recuperar tu inversión vamos a decir a largo plazo vas a poder ver tu inversión aquí está este disco vamos a decir yo estoy con él desde que chía inició y fíjate no ha gastado nada su salud sigue al cien por ciento el rendimiento sigue al cien por ciento y es algo que a mí me gusta que los discos mecánico nos no se lastiman tanto como los m.2 si te fijas el disco está al cien por ciento este también que es de 18 terabytes este que está aquí que lo compré hace como dos meses aproximadamente y fíjate también que está al cien por ciento está tanto el rendimiento como el estado y esto es algo bueno porque estos discos vienen con una garantía de dos años y yo llevo ya tres o cuatro meses farmeando y fíjate donde están al cien por ciento es decir que es muy probable de que nosotros podamos recuperar la inversión y a largo plazo y de que los discos mecánicos no se vayan a romper también es importante que sepas que una vez que tú terminas de replotear o de crear tus blogs pues ya el disco m.2 tú no lo usas más es decir que si tú logras crear los blogs y el disco m.2 no se rompe pues ya tú no vas a tener que hacerlo a menos que no quieras expandirte o quieras crecer en chica quieras meter más capacidad pero bien quiero mostrarte como que cómo va mi disco con esta cantidad de plom este que está aquí este que está acá y bueno fíjate llevo ya voy por un 62 por ciento este si ha sido golpeado ya se ha gastado casi un 40 por ciento de la capacidad total del disco el rendimiento sigue siendo excelente fíjate sigue estando al 100 por ciento pero el estado del disco ha sido bien bien golpeado porque he gastado un 40 por ciento y me queda aproximadamente de 40 por ciento 38 por ciento y me quedan todavía por replotear cuánto me queda por replotear espérate ay mi madre que maldito lío bueno 2 mil 162 y si a ti y es pay pool bueno me quedan como mil blog aproximadamente mil blog por replotear vamos a ver qué pasa yo le voy a dar para allá hasta que si se rompe pues los reemplazó y otro otro porque ya me metí en esto de chica y quiero ya tener mis blogs nft para no tener ningún problema también el que yo uso para mover los blogs que es este que está aquí aquí yo mando los blogs y de ahí lo mando a un disco mecánico este también es un disco m.2 y éste ha consumido un 14 por ciento me queda un 81 86 por ciento bueno no ha sido tan golpeado y el disco se a ver que es el que lleva la carga de todo este trabajo que yo hago un disco se pues éste está en un 96 por ciento solamente ha gastado un 4 por ciento así que chicos pase por el canal sólo para informarle que éste ha sido mi ganancia desde el veintitanto de julio vamos a ver desde aquí desde el 25 de julio aproximadamente hasta la fecha esto ha sido mi pago total esto es lo que he ganado incluyendo core pool y es pay pool he ganado y ha generado 0.4 estamos hablando de unos vamos a decir una semana 10 días aproximadamente y he ganado 0.4 si eres nuevo en el canal suscríbete dale like a este vídeo para que llegue a más usuarios si te gustó suscríbete porque esto me ayuda a yo poder hacer vídeo como éste muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo